1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bien, puedo llegar a 800.000 segundos sin perder la conciencia Mis cerebros acostumbran, desde que dejé de moverme han pasado Más de 3.000 años más mi cerebro sigue de pie, contando y contando hasta que desperté Despertando incluso mi interés por lo que pasó, lo que pasé, lo que pasamos, resolverlo es mi misión Tendré que hacer frente al peligro latente, aunque tenga el mundo en mi palma necesito una mano Soy fuerte de mente, más mi cuerpo no es mi fuerte, y sé que puedo contar con la fuerza de un hermano Aunque fueron necesarios dos millones de años, para pasar de la edad de piedra a la moderna Aceleraré el proceso llegando al punto más alto, ergo a este mundo le devolveré la ciencia Desde la forma hasta la fáctica, desde la química, física hasta matemáticas Todo abordaré con tal de dar con el conocimiento, tras la petrificación y el renacimiento Es innegable que todos moriremos, pero el saber es algo que no morirá jamás Aplicar la ciencia con diligencia, hace que lo imposible se pueda realizar Todo lo que nos rodea, sí, esto es así, la ciencia siempre está para ti He de admitir, me emociona tanto lo que fue nuestro fin, porque es un gran punto por el que puedo partir Desde la exploración, para traer este problema, mis hipótesis se experimentan ya Mis análisis van a mi conclusión, necesito mi tal Furo carbonitrato de potasio, para hacer la pólvora, hay que hacer rayos Un generador vidrio, necesitamos ahora para lograr que vea su mundo claro Antibióticos, fruta de piedra, iremos de frente contra las bacterias De la sulfamida ya estamos muy cerca, el bicarbonato a lavar la recuerda Ciroparaceta, miroves, senosulfónico, más ácido clorhídrico, medicina en un mundo de piedra Si los pasaran, y yo serviré, de la mano con la ciencia Respetar en primavera, conseguir un rojo tierra Todo llega a la guerra, se gana la fuerza Viejo, te agradezco por los regalos, estaría perdido de no ser por ellos Tenlo por seguro, lo que he logrado no será en vano, me da fuerza tu recuerdo Sé que es algo loco, pero lo loco es lo mío Prefaya error, prefaya error, hasta que lo consigo Y si son las luces, en batalla lo importante es conseguir que en esta oscura guerra no haya sangre Puede que sí, puede que no, lo que sí se puede es todo otro fuego Y en lugar de mismo, pon en el alto el fuego de nuestro esfuerzo Negaré algo, cambia los hechos, piensa La ciencia es cierta, creas o no en ella Siempre está presente, gastas tu fuerza, fuércate para entenderlo Aquí no hay un reino, bien señorea, no es difícil de comprenderlo El conocimiento es poder, por eso puedes hacer hasta lo que no puedes Mucho por conocer, el límite es tu mente La ciencia solo es un viaje y eso sube mi nivel de serotonina Jurementando el centro de ananina, envalda mi dosis de dopamina Importa lo lejano que parezca el reto, confía en la ciencia para todo hacerlo Así llegarás al diez mil millones por ciento Si los pasaran y yo seguiré En la mano con la ciencia Despertar en primavera Conseguir un otro tierra Todo llega a la guerra ¡Gana la fuerza! ¡Gana la fuerza! Gracias.